El negadito no, el negado, claro, o sea, con propiedad. No, el negadito no, el negado, claro, o sea, con propiedad. La verdad a mí me causó mucha sorpresa, más que a Dayanara, el cómo lo tomó la gente, porque yo me maté de risa, sabía que ella estaba jugando dentro de él, luego yo entré a la entrevista, jodíamos con el anillo, yo le decía que se saque el guante, bueno, y las personas que vieron la entrevista larga saben en dónde terminó la entrevista y cómo fluyó. Ojo, no voy a decir que es una estrategia haber dicho eso dentro de una forma roja, no absoluto, yo creo que... Porque eso también se decía, que Dayanara lo hacía con el fin de llamar la atención en medios internacionales, porque pronto estando soltera puede cautivar más que al decir estoy casada. A ver, este, eso, eso es verdad. Ok, y eso no lo puede negar nadie, o sea, ni aquí, ni en ninguna parte del mundo, pero porque tú ves mujeres que están totalmente casadas, están bien casadas, totalmente enamoradas, pero que muchas veces su contenido en redes sociales es en traje de baño, es mostrando un poquito, ilusionando a sus seguidores y seguidoras de lo que a veces tienen de bonito, ¿no? Pero Dayanara está demostrando, ha demostrado y creo que tiene el talento para decir, brother, yo no necesito decir este chiste, para gente me pare bola. O sea, a ella la entrevistaron, fue la única entrevista, la entrevistaron como 30 medios, es la única entrevista donde hicieron ese chiste. Hay 29 medios que la entrevistaron por su talento, cantó, artistas, productores, se quedó como que, wow, ¿de dónde es ella? Hay muchos sufridores, lo sé, y está bien, bacán, y sigan sufriendo. Pero hay muchas seguidoras y seguidores que nos quieren mucho. ¿Con qué se vendrán, no? A ver, ya pues Jonathan, por favor, no, 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 usted es un hombre inteligente. Dígalo, no nos hagamos los cojudos. O sea, usted es un hombre inteligente, usted es un hombre pilas, hay que generar también, o sea, no me digas... A ver, el hecho de que ella haya dado 50 otras entrevistas, lastimosamente, y tiene que ponerse la mano en el pecho de Jonathan, lo que genera es el morbo. Claro, ninguna se hizo viral, solamente la entrevista que le negó y le dijo... Claro, ninguna de las otras entrevistas, yo por lo menos, yo no las he visto. Yo vi en la que pasa esta broma donde supuestamente la involucran, entonces, vaya, o sea, no estamos hablando de algo malo. Ahora, si no es estrategia que es, broma no es, porque la verdad sí, yo sí vi a una Dayanara, la sentí en esa entrevista un poco nerviosa, como que no sabía... Exactamente, insegura, insegura. Es lo que yo digo, es lo que yo digo. Como, como... A ver. Pero, ¿sabes qué? Una se puede sentir nerviosa, insegura lo que sea, pero nunca se va a olvidar de su marido. Ya, pero escúchame, escúchame, Zucuita, te voy a decir algo. Claro, porque él estaba grabando, la verdad, yo sí lo vi medio... Mira, a ver, yo ya lo dije aquí, lo dije en el programa que tengo en las tardes en Telepremier. Para mí, esto fue simplemente que Dayanara bajo presión muchas veces no funciona al 100%. Entonces, se pone nerviosa y creo que eso fue lo que pasó. No, Carlito, se puede poner nerviosa, pero una mujer no se puede olvidar, es como que uno se olvida de la mamá, pues. Es como que se olvida del hijo, o sea, es como la mujer, ¿tienes hijos? Ah, no, no, no tengo. Pero, chicos, no olvidemos tampoco lo que Jonathan Estrada dejó en claro, de que ha recibido mensajes negativos y mensajes positivos, pero más negativos que los positivos. Y a raíz de todo esto... Pero escúchame, hay algo que... Es que se viene con un hit, porque luego de tanta polémica, de tanto que se pusieron el ojo del huracán a su llegada... Va a sacar provecho de eso. Va a sacar provecho de eso. Pero hay algo que la gente quizás está un poco... Hay gente que quizás está un poco confundida. Es que aquí el lío sigue habiendo. Es que resulta que ella no tiene novia, ella está casada. Pero chócale, Jonathan Estrada. O sea, pero no es que... Se une al clon de los negaditos. También fui negada una vez en televisión. No, no es que... Por gusto. Después por eso de la pelea su...